Esta canción la dedicamos a nuestra madre natura, a nuestra tierra que está siendo invadida por el falso progreso, por la urbe, la industrialización y otras plagas que están sepultando mi tierra en vida. Música Soy de un pueblo enfermo de metamorfosis urbana, nací en Carrillo años antes de la primavera de Praga, dice mi padre que esta tierra fue privilegiada, que cuando joven cada casa tenía un pozo de agua pero de pronto nos invadió, lo que llaman civilización, la tierra perdió y se convirtió en casas y colonias chiquitas que parecen palomar. En casas y colonias chiquitas que parecen palomar. Toca vemos. Y que el viento lleve lejos la canción del corazón, ¡Con mi canto! En todos santos, la gente se vestía de cempasuchis para las fiestas, de todos los muertitos que nos viven, los pozos ya no existen más, las hortalizas regando están con aguas negras que no mando como regalo el filantrópico club industrial. Pero de pronto nos invadió lo que llaman civilización, la tierra perdió y se convirtió en un campo de industrias, por cierto transnacional. En un campo de industrias, por cierto transnacional. Un campo de industrias, por cierto transnacional. De repente se est ψ czy colectivas mu? Por cierto transnacional. Un campo de industrias, por cierto transnacional. Les halt connectedness, por cierto transnacional. ¡Voy volando! Gracias por ver el video